Bueno, y hoy vamos a hacer, por supuesto, con ingredientes estrellas y muy ticos, como el jocote y la tapa de dulce. Vamos a hacer un heladito que va a ir en una canastita, que lo vamos a hacer de tortilla de harina, entonces se imaginan, y bueno, una mermelada muy ligera. ¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a hacer unos galos de frijoles tiernos y vengan, vengan, miren que tengo una de mis cosas preferidas. Chicharrones, tapa dulce. Vamos a hacer dos picadillos especiales, bastante diferentes a los que estamos acostumbrados, como al picadillo de papa, o al picadillo de arracache, o al picadillo de plátano. Hoy vamos a hacer uno picoso de yuca, ponga mucha atención, y vamos a hacer además uno riquísimo de palmito, pejiballe y atún. Hoy vamos a hacer una sopa deliciosa, pero antes vamos a hacer un sazonador. Hoy vamos a hacer un postre que es, se podría decir que es un híbrido, es una mezcla entre esos dos postres. Vamos a ver qué tal nos queda.